En algunos minutos les mostramos una nota de Sebastián Fuentes justamente sobre los diversos casos que hay de niños que sufrieron tortura o desaparición durante la dictadura y esto ha generado hasta repercusiones en las redes sociales. Sí, vamos a ver algunos de los comentarios que han escrito ustedes después de ver esta nota en Serena Prime, en Twitter por ejemplo. Aquí hay algunos de los comentarios que hemos estado recibiendo durante estos minutos. Manuel Guerrero nos dice los hombres y mujeres maduras que seguimos siendo niños, añorando el abrazo que no volvió. Yanny, el contexto de actuaciones con niños en dictadura más que de violencia fue de perversión y maldad, pero a 40 años nadie se hizo mayor problema. Al fin aparece represión a la infancia dañada por terrorismo de Estado. Aquí estamos los guachos, hijos de luchadores ejecutados. Nos escribe Manuel Guerrero. Es un tema bien duro, como lo son todos los de la dictadura por lo demás, pero justamente por la población especialmente vulnerable por los niños que están involucrados en este tema. Así es. Tema para conversar también con Eduardo Contreras, abogado de Derechos Humanos, que nos acompaña hoy en Serena Prime. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos hablar en primer lugar, concretamente y específicamente del caso de Juan Emilio Cheire, para luego hablar más en general del tema de los menores víctimas en la dictadura. ¿Usted como abogado de Derechos Humanos cree la versión de Cheire de que él recibió a este niño, que hizo, cumplió en dos órdenes, hizo lo mejor que se podía hacer en ese momento para el bienestar del niño y que durante 25 años no tuvo ninguna sospecha de que la versión oficial no fuera cierta? No, no lo creo. No lo creo porque el señor Cheire era el ayudante del comandante del Regimiento Arica de la Serena, por lo tanto el segundo a bordo. Él ha dicho además de que recibió al niño sucio. Eso significa que estaba en el lugar de los hechos, sino el mismo Cheire personalmente muy cerca. Para recibir al niño sucio que venía del lugar La Guada, en Guayiguaica, cerca de Vicuña, ha estado cerca para que reciba al niño en esas condiciones. Y es imposible pensar que haya creído alguien, cualquier persona en su sano juicio, que se habían dinamitado los padres y que nadie lo investigara. Que ni siquiera las fiscalías militares investigaran si eso era verdad a pocos kilómetros. Eso es absolutamente absurdo. Eso no es cierto. No puede ser cierto. Y no puedo creer que después de tantos años y solo cuando empiezan los procesos judiciales, se haya enterado por fin que habían sido asesinados por la patrulla militar. Una patrulla militar que dependía del regimiento del cual era nada menos que el ayudante del comandante. Por eso creo que no es efectivo. ¿Cómo hay que ver desde su perspectiva a Juan Emilio Cheire? Porque aquí hay dos visiones. ¿Hay que verlo como alguien que salvó a un niño pequeño o hay que verlo como alguien que encubrió un crimen? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo primero quiero decir algo que me parece prudente decirlo. Yo creo que la imagen de Cheire no es precisamente ni la de Pinochet ni la de Manuel Contreras. No es la imagen misma del fascista propiamente tal. Pero eso nos lo exonera de alguna responsabilidad, cosa que yo creo que en el fondo su alma también admite. Yo creo que es un personaje muy especial que participa en una acción en que si lo miramos desde el punto de vista jurídico, creo que incluso le correspondería al concepto de complicidad, porque participa en una acción en que está involucrado el mando, repito, de un regimiento del cual formaba parte del mando, era el ayudante del comandante. ¿Qué pasa por su mente? ¿Cuál es su reflexión? Lo ignoro, pero me parece que es una persona que mereciendo por un lado respeto, también tiene que asumir su responsabilidad histórica. Porque, Mónica, permítame decirle que este mismo señor fue años después comandante en jefe del Ejército. Es decir, de una institución dirigida por él que hasta hoy no nos dice dónde tienen los cuerpos de los cientos detenidos desaparecidos. Por eso no podemos aceptar tan fácilmente su inocencia. Ahora, considerando las circunstancias en que se da todo esto, ¿se le podía exigir a un subordinado que reciba una orden directa de entregar a este niño a un convento de monjas que desobedeciera esa orden y fuera a la justicia a denunciar lo que había ocurrido? ¿Es posible, es dable exigirle una conducta como esa a alguien que estaba cumpliendo órdenes? Yo creo que tu pregunta, Daniel, es una pregunta muy correcta, porque efectivamente si nos atenemos fríamente a lo que decía y dice el Código de Justicia Militar y el Código Penal respecto de la responsabilidad que tiene un militar cuando tiene conocimientos de hechos como este, claro, no debería decir que debió haber actuado de otra manera, pero que la realidad es otra y entendemos también que daba la brutalidad que había, el terrorismo estaba impuesto, pues, que haya afectado también a quien era entonces un joven oficial, es una mirada, digamos, más realista que responde a tu pregunta, pero con todo, insisto, yo creo que hay también una responsabilidad histórica que va más allá de los procesos judiciales que hay que tenerse en cuenta. Abogado, considerando que la justicia que ha investigado este tema no ha encontrado ninguna responsabilidad penal en Juan Emilio Cheire, sino todo lo contrario, uno se pregunta también si esto afecta o no, porque hay opiniones divididas y queremos dar su perspectiva, si afecta o no el cargo que él desempeña. Para usted, ¿hay algún cuestionamiento que hacerle a que él sea el máximo representante del Consejo Asesor del Cervel? Yo creo que sí, pero Mónica, permíteme, sentí que no respondí plenamente a la pregunta anterior. El hecho de que él haya llevado al niño a un convento en sí no constituye ni secuestro ni rapto. Ese hecho no es delictual. No es allí donde está la responsabilidad de él. Él pudo haber sido efectivamente ordenado a llevar al niño, salvarlo, etc. No es ese el punto. El punto es la participación que tienen el conjunto de los hechos. Es decir, perseguir a dos ciudadanos extranjeros que tratan de ir a Argentina, acribillar los avalos del modo que ocurrió delante de su niño y el cargo que lo ocupaba. Es el conjunto de la situación a la que yo me refiero. Ahora, frente a tu pregunta concreta, creo que desgraciadamente Chile sigue vigente hasta hoy una constitución hecha por la dictadura que no contiene los elementos democratizadores y la sociedad que tienen otras constituciones. En relación a la pregunta, quiero recordar que varias constituciones europeas, en particular la alemana, establecieron que todas aquellas personas que hubieran cumplido funciones, era su caso, era oficial de ejército, durante un régimen dictatorial no pueden nunca ejercer cargos ni de representación popular de elección ciudadana ni ningún cargo de autoridad pública. Y creo que fue un error exponer al ex-domandante jefe del ejército en un lugar tan público que a mi juicio no debió ocupar, pero claro, si aplicáramos la regla de la constitución alemana habría varios parlamentarios de hoy y ministros de hoy que tampoco podrían ejercer funciones públicas porque formaron parte de un equipo dirigente de una dictadura. Abogado, hablando del tema más general de los niños y los menores de edad que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se habla de torturas, por ejemplo, contra menores de edad. Concretamente, ¿en qué contexto se dan esas torturas? ¿Y estamos hablando de adolescentes, de personas menores de 21 años? ¿Estamos hablando también, derechamente, de niños víctimas? Mira, lo que yo conozco por mi experiencia, por lo menos desde el año 98 hasta ahora, es que hay que tener en cuenta lo siguiente, la cifra oficial, después del último informe de Vales, de víctimas, ya sea por detenidos, desaparecidos o ejecuciones, en Chile son 3.216 personas. Ese solo hecho ya da la idea de que muchos, cerca de un millar de niños, ha quedado huérfano de padre o de madre, o de ambos, padres y madres que tuvieron también que salir del exilio. Pero en cuanto a víctimas propiamente tales, las estadísticas serias que conozco nos informan de 200 mujeres que fueron detenidas, desaparecidas o ejecutadas. De ellas, 130 son detenidas, desaparecidas y 70 ejecutadas. En el caso de las detenidas, aparecidas, hay varias que estaban embarazadas, recuerdo ahora el nombre de Reinalda Pereira. En el caso de las ejecutadas, también había varias embarazadas, recuerdo el nombre de Sonia Ojeda, en Chile. En cuanto a los niños, la cifra más, que se puede considerar más seria, habla de alrededor de 30 niños. Estos niños fueron muertos en distintas circunstancias y lo hay de todas las edades. Desde, por ejemplo, Pablo Atanasiu, un niño chileno de 6 meses, que es asesinado por efectivo de agentes del Estado chileno en Argentina. La niña Elisa de Contreras, de 16 años, cuyo cadáver se encontraba flotando en el Mapocho, estaba embarazada también. Niños de 6 años, la niña Aguilar. El caso de Carlos Fariña, 13 años, con los primeros niños asesinados en septiembre del 73, en la población de La Pincolla. Casos de niños, que las 1.200 querellas que estamos viendo ahora, de la agrupación de familiares ejecutadas políticos, hay casos de niños de 3 años, que salieron en octubre, se han estado corriendo detrás de una pelota y fueron baleados por las patrullas, que dominaban los barrios durante el toque de queda. Las hay de todas las edades, desde los 6 meses, 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 17 años. Abogado, bueno, usted habla... Esa es la cifra que conoció personalmente. Sí, usted habla del caso de Reinalda Pereira, hay que recomendarle a la gente el documental Reinalda del Carmen, mi mamá y yo, de Lorena Yaquino, que cuenta el caso, oye, que es bien dramático. Para cerrar brevemente, cuando hablamos de mujeres embarazadas, 9 casos, ¿hay algún antecedente por pequeño que sea que debiera seguirse buscando? ¿Hay algún nexo para lograr investigar si efectivamente esos niños están en algún lado, si sobrevivieron, si se pueden recuperar los nexos con ellos de sus familias originales? En el caso, al menos, de detenidas desaparecidas, existe la idea de que esos niños nacieron, que vivieron, y por supuesto constituye un deber, una obligación, tratar de encontrar las cosas que hasta ahora no han sido posible, entre otras cosas porque tampoco supimos del final de los propios detenidos desaparecidos, y que es la gran responsabilidad, hasta hoy, ética, moral, de las Fuerzas Armadas, no decimos dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, la posibilidad de que existan niños que hayan sido entregados a otras personas existe. Debemos reconocer que, en comparación con otras dictaduras, particularmente la argentina, el número de niños secuestrados o entregados a otros padres es bastante menor. Hay pocos indicios de eso todavía. Falta mucho trabajo por aceptar todavía en materia de derechos humanos. Pero que hubo aquí muertes de niños, y repito, no sólo ese daño de la muerte directa o la muerte de sus padres, sino también los miles de niños que tuvieron que vivir en condiciones muy distintas, crearse y formarse en otros países, desarraigarse, hablo de los niños del exilio, los hijos de los 40.000 torturados, cuánto daño psicológico han sufrido esos niños hasta el día de hoy, creo que son ellos también que tienen que pensar en la conciencia de los culpables del golpe 73. Abogado Eduardo Contreras, gracias por haber conversado hoy con Serene Prime. Buenas noches. Muchas gracias a usted.